Bueno, pues vamos a encarar los partidos como lo estamos encarando desde que empezó la liga hasta ahora, ¿no? Compitiendo todos los partidos, dando todo y bueno, el equipo con muchas ganas ya de sacar los tres puntos que yo creo que los merecemos ya desde hace unos cuantos partidos y ya te digo, con muchas ganas entrenando a tope para el fin de semana o ir y buscar los tres puntos. Al final, el fútbol son dinámicas, ¿no? Estamos en una dinámica que estamos teniendo la verdad que mala suerte de cara a gol porque yo creo que durante los partidos generamos bastantes ocasiones, ¿no? Para hacer gol, pero bueno, estamos teniendo esa pizca de mala suerte de que la pelota no entre. No entra, pero bueno, que yo creo que en cuanto entre y vayamos al ciudad de Valencia por los tres puntos y ganemos, seguro que la dinámica va a cambiar. Pero bueno, al final esto es segunda división, no es fútbol profesional. Aquí tú ves cualquier partido de la liga y ningún equipo es superior a los 90 minutos al otro. O sea, en todos los partidos hay tramos en los que tienes que aguantar, tiene que ser un bloque fuerte, un equipo bueno, ¿no? Que al final son los que, los equipos que están juntos y saben pasar esos momentos, son los que más arriba están, ¿no? Los que no están abajo. Y bueno, nosotros muchas veces también lo estamos soportando bien, lo estamos aguantando bien, pero como ya te digo, que esto es segunda y al final durante todos los partidos hay tramos buenos y tramos malos y hay que aprovechar los buenos claramente, ¿no? Y en los malos pues hay que saber estar juntos y saber sufrir y pasarlos. Bueno, yo tengo una cosa clara. Yo mi primer año en segunda división, tenía números, yo creo que los estuve mirando y parecidos números a los que tenemos ahora y acabamos la liga en décima posición. Al final esto acaba de empezar, esto es muy, muy largo, ¿no? Al final en cualquier momento que caen las dos victorias seguidas pues ya vas a mirar las cosas de diferente manera, pero bueno. Nosotros estamos muy tranquilos porque estamos compitiendo cada partido bien, estamos haciéndolo bien, ¿no? Y como ya te digo, estamos teniendo esa pizca de mala suerte de que la pelota no quiere entrar y que estoy seguro que en cuanto entre y saquemos los tres puntos en algún partido esto va a cambiar. No, sí, por supuesto, la tarea de los goles es de todos al final, ¿no? Tanto de los delanteros como los media punta, los extremos, de todos. Todos nos tenemos que hacer cargo de esa cosa que nos está costando, ¿no? De encarar y ya te digo que eso es responsabilidad absolutamente de todos. Sí, bueno, ya te digo, al final es la adaptación, ¿no? Yo creo que cada vez me voy encontrando más a gusto con lo que me pide el entrenador. Al final ya voy conociendo mejor a los compañeros que al final también cuesta, ¿no? Son compañeros que no juego ni un partido con ellos y poco a poco voy adaptándome, estando más a gusto y como ya te digo, cada vez encontrándome más a gusto y llegando a mi mejor nivel. Bueno, al final el míster me pide que juegue en equipo, ¿no? Que lo que haga yo para el equipo me haga ir mejor a mí y luego en las individualidades. Pero bueno, como ya te digo, lo más importante lo que me pide es que juegue para el equipo, ¿no? Que haga cosas que al equipo le vengan bien y a partir de ahí, pues sí, saque las individualidades durante el partido. Gracias.